Buenos días, buenos días. Puedo, puedo hablar ahora, porque esto es un error. Esto es un error. He venido, he venido para ayudar al pueblo tecaleño. Sí, he venido a levantar una represa en el río Calla. ¿Trabaja en la petrolera? No, 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 no trabajo, no trabajo en la petrolera. Le repito que no trabajo en la petrolera. Yo he venido a construir una represa en Chimaya, la represa del río Calla. Para la petrolera. ¡No trabajo para la petrolera! Sí, para la petrolera. ¡Escúchame, no! Escúchame, escúchame. Es para evitar las riadas. ¿Lo entienden? Es una represa. Él se va esta noche con turo. Oiga, tienen que quererme, tienen que quererme. No trabajo en la petrolera. He venido para ayudar a este pueblo. ¡Basta! Es nuestro prisionero. Lléveselo. ¡Vamos! ¡Afuera! 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 ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Una foto! ¡Una foto! ¡Por favor! Sí. Gracias. Sí, esas. Gracias. Gracias. Toda la caja está llena. Lo que pasa es que Peter hizo algunos álbumes. Yo iba a ordenarlos, pero no los tenía todos. No los tenía todos. Dios, ¿dónde es esto? ¿En la India? Alice, basta. Solo no los tenía todos.